Alberto Fernández asumió en el día de hoy como presidente de la nación. El 10 de febrero de 1912 se aprobó en Argentina la ley 8871, conocida como Sáenz Peña, que institucionalizó el voto secreto y obligatorio. En ese contexto, la de Fernández será la presidencia número 47 que tendrá Argentina, contando las de facto y las interinas. ¿Cómo quedó distribuido el ranking histórico de fuerzas políticas en el gobierno? En el primer lugar se ubica el PJ, con 13.339 días. En el segundo lugar, la UCR, con 12.423 días. En la tercera posición, los militares, con 8.444 días. El cuarto lugar es para los demócratas, con 2.532 días. Y finalmente, en la última posición, se sitúa Cambiemos, con 1.461 días, que hace referencia exclusivamente al mandato finalizado de Mauricio Macri. Repasemos un poquito la historia de los dos principales partidos políticos en la historia de Argentina, el peronismo y el radicalismo. Por el lado del peronismo, son 13 los presidentes que en algún momento se ubicaron en el sillón derribado. Entre ellos, se destaca Juan Domingo Perón, Héctor Cámpora, Raúl Lastiri, Ítalo Luder, María Estela Martínez, Carlos Saúl Menem, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Sá, Eduardo Camaño, Eduardo Dualde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y, quien asumió en el día de hoy, Alberto Fernández. Por otro lado, fueron ocho los presidentes que hasta el momento tuvieron la máxima responsabilidad a nivel nacional. Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, Roberto Ortiz, Arturo Frondizi, José María Guido, Arturo Ilia, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. Cuando Fernández cumpla sus cuatro años de mandato, el peronismo completará exactamente 14.800 días al frente del país. Así, y desde 1945, el PJ habrá gobernado Argentina por aproximadamente 40 años. Ninguna fuerza política ha sido tan dominante en el país como lo fue el peronismo.